Pues muy buenas chavos, sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a jugar Star Wars Commander en guerra de equipos Porque pues claro, claro, mi equipo siempre está en guerra Y hay que apoyarlos, ahorita nos encontramos 26 a 14 Contra Wafiles United Y faltan 16 horas, entonces ahorita voy a esperar, voy a ver que es lo que me dice mi equipo Para ver si ataco o no ataco, necesito checar a Volumen Porque el video pasado, justo un poquito alto A ver si Abrimos este cofre Digo este cofre, abrimos este cajón Nos sale aleación X-Win Soporte reforzado Soldado de clima frío Espero antes de que acabe la temporada poder contar buenos soldados para el clima frío Y mejorar mis tropas Entonces Vamos a ver que es lo que nos dicen los Mis compañeros Y creo que nadie me contestó Bueno, si no voy a atacar Ahorita vamos a checar que tal está la ventaja de equipos Tenemos que decir que necesito yo lo apoyo O sea el problema del chat O nadie me quiere Entonces Vamos a ver Y vamos a ver Este lo pone YouTube Gaming Para poder grabar El mismo lo pone Entonces vamos a 4 horas Tropas, naves, lleno, lleno, lleno Todo, todo Estaría bien recuperar HOT Un saludo para todas aquellas personas que vean este video Y de plano, yo sé que a veces estoy malo Espero que les guste mucho mis videos No sé cómo hacerle, pero Pues sí, tendrá mejor la calidad Tengan en cuenta que grabo desde un celular Usando unos audífonos Y pues Es lo máximo que doy Y es en tiempos libres Normalmente casi no grabo durante el día Es que si tiene la ventaja de escudo Siento que me va a afectar un poco Entonces vamos a hacer un ataque para atacar Y otro ataque lo vamos a guardar en caso de que nos digan que tengamos que recuperar algún planeta Mañana Espero que mañana, sí, mañana, mañana Si no, recupero el planeta ahorita Y ataco Si mato sus tropas de equipo Y es nivel 8 Si lo le sacamos Es más, vamos a atacar Checamos el volumen Y yo digo que sí Y no tiene tropas Los pesados Y los pesados Y destruyendo todo a su paso Checamos de este lado Este escudo no los tiene muy alto Y metemos un soldado aquí Aquí necesitamos una ventaja para Eh, ahí acá Como llegar Aquí tiene muy buena Aquí nos presentemos Eh Es que no, 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 no Perdonan, perdonan 7 minutos en un minuto si podemos sacamos esos tres enlaces claro que si claro, claro que si y sacamos esos tres enlaces uno, dos y tres y algo me dice algo me dice que vamos a tener que recuperar hot porque se tenían las ventajas de los escudos y la verdad a mi me favorece más la ventaja de los escudos para que de las torretas de fuego de cohete destruya los ATT entonces los ATST entonces pues si nos favorece y para que el video se vuelva un poquito más largo, entonces matamos a Kylo Ren que es nivel 8 acá hay otro nivel 8 que vamos a explorarlo y esto también no tiene que y 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 Dos enlaces Más o menos dos Pero no nos vamos a arriesgar ¿O sí? ¿O sí nos arriesgamos? Ahorita vemos otro Si no, recupero Hot Y... Que los demás de mi equipo ¿Otra vez? Algo que muchos han tratado Pero... Ahora No sé qué pasa A ver, espérenme ¿Ya? A ver, espérenme Lo siento es que está fallando un poco Mi micrófono Entonces se pone como loco el celular Lo bueno es que no fue durante batalla Entonces reubicamos al Chewie Es que no dice nada el equipo Equipo, díganme algo Entonces Construimos Juggernauts Y construimos Lo que son los Gallifrey Para las torretas Esperamos la relación Y... Vamos a re... Re... Rellenar No, vamos a rellenar Vamos a rellenar Lo que son los Soldados Para que en la siguiente No lo tengamos Que estar rellenando Todo otra vez Dos Nos quedan dos droides Metemos droides Y metemos pesados Esa combinación Si, droide Pesado Es obligatorio En cualquier ataque Igual pueden ocupar Lo que es la combinación Entre francotirador Médico Pero médico Siempre es de ley Que lo tengan que llevar Porque este... Pues es de ley O sea No hay de otra Entonces Ahorita Ya tenemos 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 Cinco pesados Un gamorreano Trece Trece soldados Y un Y un pesado Y tres galofríes Entonces Yo digo que con eso Ya Ya tomamos algo ¿No? Entonces Aquí mi equipo Sigue sin decirme Que hacer Yo puedo seguir Atacando Poder recuperar planetas Nomás necesito Que me digan ¿Qué onda? Sí, señor Lo que hago es No hay de otra 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 Pero eso hubo cambios En el equipo Ya voy en el nivel N6, si me han quitado muchas coronas, ya ni el nivel 9, ya tiene 314, niveles Trian, Tiran, que es nivel 9, si es buena, es buena su defensa, pero bueno, vamos a checar que podemos hacer con el otro ataque, voy a desactivar otro enlace y voy a guardar uno por si quieren que recupere yo planeta o recupere yo este, o saque yo enlaces, entonces, este nivel 8 como estará, ahorita creo que tenemos la ventaja de tiro, entonces eso me ayuda para que tumbe más rápido las cosas, todo lo que son las tropas de máquinas y soldados pesados. Iso, Iso. Iso, Iso. Iso, 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 Iso. Aquí obligatoriamente sacamos dos enlaces. Yo digo que aquí. ¿Qué? ¿Qué? Ah, yo dije, no, no quiero atacar. Entonces primero desplegamos tropas, tomamos ese centro de comando, ese centro de equipos, ya no van a tener tropas, ya no van a tener tropas, y entonces vamos a empezar la distribución de pesados desde aquí. ¿Eso me ha ido a mi tiempo? ¿Dónde es que estamos? ¿Dónde estamos? Acá. ¿Dónde estamos los pesados? Vamos aquí a ver a morrer, no? No, todavía no ha terminado de salir el Chuy. No importa. Empezamos a Ram solo. Uy, creo que era así un poco, muy anticipado ese. Ahí van a empezar y aquí les tomamos sus loretas. Vamos a la primera. Empezamos nuestro, nuestro soldado, nuestro droideca. Este garaño. Yo creo que aquí ya se encargan esto, se lo están solos. Aquí van los soldados. Segundo enlace. Vamos, vamos, vamos. Si pueden, si pueden, si pueden. Se complica. Vamos a destruir esto. Ya está. Ya está. Si, 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 si. Si lo sacamos, si lo sacamos, si lo sacamos. Destruye, destruye. Y tenemos otros tres en la... Ay, llévalo. Carajo. No. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Y nos queda solamente un ataque restante. Y este lo vamos a guardar por sí. Nos dicen que tengamos que conseguir este planeta nuevo. Digo, rescatar el planeta de Hogot. O... O... Atacar y quitar los enlaces. Entonces, yo ya saqué seis enlaces. Entonces, este... Ya ataque a un nivel ocho. Y un nivel... Este... Un nivel ocho. A dos niveles ocho. Y ya se los saqué. De por sí se ve que viene un poco débil el equipo. Bueno. Entonces... Guardamos el otro ataque. Y esperaremos a que mañana nos digan algo los demás nuestro equipo. O... Que si acaba la guerra vamos a terminar ganando. Entonces tenemos esa ventaja. Bueno. O sea... Ponemos nuestras tropas. Y... Movilizamos al Chu y ya está movilizado. A la Han que ahorita nos ayudó mucho. A la Han que ahorita nos ayudó mucho. Y... Pues nada. Hasta aquí termino el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado esas interrupciones raras que tuve. Y... Pues nada. Espero subir más videos. Y... Denle like y suscríbanse al canal si no lo han hecho. Y nos vemos en el siguiente video. Con cosas nuevas. Videos nuevos. Juegos nuevos. Y... Ya saben. Que la fuerza los acompañe. Bye.